Por otra parte, la policía de Brighton busca un hombre que se hace pasar por un empleado de una compañía de servicio de energía para luego estafar a sus clientes. Según las víctimas, el impostor llega a las casas diciendo que es empleado de la compañía United Way y demanda el pago inmediato de una factura de energía o de lo contrario suspenderá el servicio. Las autoridades dicen que la comunidad hispana es su blanco principal y que no deben nunca dar dinero a extraños y que siempre deben consultar con la compañía eléctrica.